Ahora tal vez el segundo más rápido. ¿Pero qué pasó? Nadie desvía mi fuego mortal así. Y nadie es más rápido que Botar. Este tipo es nuestra peor pesadilla. ¿Qué eres? Soy un Saiyajin que se crió en la tierra. ¿Eso ayuda? ¡Mentiroso! Acabaré contigo. En cuanto falle tu velocidad, eres mío. Todo lo que puedas hacer es esquivarme. ¡No puedes atacarme! No estaría tan seguro. ¡Salvaje! ¿No supone que somos amigos? Tranquilo, Botar. No debemos pelear entre nosotros. Somos equipo. Sí, claro. Discúlpenme, pero esta es su última oportunidad. Ríndanse ahora o voy a atacarlos. ¡Sí! 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 Ya cayeron tres Giniu. Solo quedan dos. La batalla continúa en el próximo Dragon Ball Zsakai. ¡Sí! 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 ¡Sí!